Y juntos, Glitch Gials. Glitch Gials. Todo muy sencillito. Todo súper sencillo. Glitch Gay Gials. 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 Girafa Rey. La Billie. Glitch Gials. Yo vengo con to, te meto un entreco, yo no compro fo, lo wey tú sí, te traigo tolquica. La cara para ti, que la dejo en Glitch Gials a 32 bits, va, prepárate, prepárate, prepárate pa'l hit que viene ya. Cómeme el donut, 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 te hago dos por uno, cómeme el donut, el ojo de oro. Naciste vara con la que tú nos midas, me convierte en oro porque reina mida, somos comestibles, nos vestimos con comida, yo me como tu materia prima, voy con mi prima pero nos vamos al prima, a ella le gusta hacer joyería más fina, cuando jinetea, ella es asesina, va debatando como huracán Katrina, esta que trina fue gotita y gasolina, esto es pa' que queme toda la adrenalina, esto es lo más raro que has visto en tu vida, somos exóticos por eso tú nos miras, lo que tú me digas ahí me patina, lo que hago es difícil como letra china, adivina quién es la más divina, todo un nuevo reto pa' tu retina. A la que busca la llama muscona, la que juega es una juguetona, a la que ladra la llama ladrona y la que bomea es una bombona, no somos pussy, somos leona, nos sobra el estilo y la llorona, ordena el mundo con 30 horas, somos guerreras, amazona, yo vengo con to, te meto un entrecó, yo no compro foc, lo way to see, te traigo tolquica, la cara pa' ti, te la dejo en glit, y al, la cara pa' ti, prepárate, prepárate, prepárate pa'l hit que viene ya. ¿Qué es el dono? Eso. ¿Qué hago dos por uno? ¿Cómo me el dono? El ojo de oro. ¿Cómo me el dono? Gracias. ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! No tengo palabras. ¡Estás flipando, eh! ¡Estás flipando, eh! Sí. ¿Mejor que el desnudo? Me gusta mucho. ¿Te gusta el dono? Primos. Filosofo, no sé qué, pero... La filosofía está muy mal, también te digo, ¿eh? O sea... Es una filosofía rara. ¿Cómo has aprendido a hacer twerking boca abajo? Increíble. Eso es lo que se va a preguntar todo el mundo. Ella ha sido mi madre. Sí, más bien es danza, el queen style. Bueno, lo que sea, pero ha movido el culo en relación del pino. Sí, claro. Con la cabeza en un dono. Sí, pero los dos se movieron muy bien. Vamos a votar. Yo sé que estáis en un formato posiblemente que no es el que os corresponde, pero yo creo que André Breton nos hubiese escrito el prólogo a esta actuación de hoy, con lo cual para mí es un sí. Muchas gracias. A mí me parece que en los shows en vivo tener su presencia es necesario. Y para mí es un sí. Muchas gracias, amiga. Chicos, yo creo que habéis dejado un muy buen mensaje. Lo he dicho a todos los que estén viendo Factor X esta noche. Pero no es el Factor X lo que tenéis. Así que para mí es un no. Vamos a ver. Es que yo creo que Factor X igual es un formato en el que estamos buscando un tipo de artista determinado. John Gottlieb nos habría dicho que sí sin pensarlo. Os lo digo en serio. En Factor X, sin embargo, creo que lo que estamos buscando es gente que nos deje sin palabras, gente que no podamos clasificar. ¿Y a nosotros sí nos podéis clasificar? Estáis dentro. Come el tigre que te 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 come el tig